Continúa fregando el suelo hasta que se pueda comer en él. Recuerda que quien decidió trabajar aquí para saldar la deuda eres tú. Créeme que así nunca conseguiste una novia. ¿Qué estás esperando? Continúa. ¡Buenas! Aquí están. Al fin llegaron, muchachos. ¡Bien! Trajeron su parte. Nuevamente el dinero del mes es escaso. Esclava, ya que te encuentras aquí, acompáñanos. ¿Es un funeral? Oh, ahí están. Traigan las flores para acá. Creí que era obvio. Pero... este hombre... ¿Qué estás mirando? Esto no es un sitio para niños. Lo conozco. ¿No es irónico? Un zombi director de funerales. Ya veo. Así que finalmente llegaron los dos zombis cazadores infractores de cualquier regla existente. Sabes que no eres distinto a nosotros. ¿Me ofendes? Yo no despedazo gente como lo hacen ustedes dos. Soy tan solo un trabajador responsable. Toma. Es de parte de Watashimori. Nuestro pago está aquí. Bien, muy bien. Y debo entregarlo anónimamente como de costumbre, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Uno, dos, tres. Trescientos mil. Está todo. ¿Ah? ¿Por qué tanto? Ah, es que es tu primera vez. Solemos darles nuestras condolencias a las personas con quienes interactuamos. Aunque Watashimori es tacaño, nunca lo es con esto. Jamás lo entenderé. Ah, señor Feco. ¿Me hablabas? Oye, tu parte de la ofrenda funeraria se descontará de tu paga. Ya, ya, vamos niños. Ya que se encuentran aquí, ¿por qué no queman un poco de incienso? No. ¿Ah? ¿Ella es? La joven del funeral es la que se convirtió en zombie en aquella ocasión. Creo que ya comprendo el motivo de... Las ofrendas. Bien. Como dije, vinimos porque tenemos un lazo. ¿Qué te ocurre? Nada. Es solo que no parece real. ¿Y esa mujer realmente está muerta? Si esto fuera una novela o una historieta, sus muertes no se revelarían, debido a que no son más que extras. Y la muerte sería solo un integrante más de la historia. Pero... Cuando una persona muere, siempre hay alguien que llora por su partida al otro mundo. Ese es un vínculo que no puedes romper con quien interactúas, desde que naces hasta que mueres. El personaje principal y los extras son la prueba de su existencia. Un funeral de esta clase revela que la vida de alguien en verdad no fue para nada mala. Por eso debemos mostrar un poco de respeto. Quizá ustedes me entiendan, pero me enorgüece mi trabajo. Y jamás lo abandonaré. No lo comprendo. El fin de la vida humana es un proceso natural. Es realmente absurdo. ¿Por qué llorar por un muerto pudiendo hacerlo por alguien vivo? Pero aún así, no hubo vez que no ofrecieras dinero. ¿Por qué? En realidad es muy simple. Le doy dinero a quienes viven, y no a los muertos. El dinero es el respeto a los sobrevivientes. Shito, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¿Te vas? Encárgate del resto.